Música Yo no veo ofensivo, me arrastré desde las sombras De la zona negra, el corazón de las alfombras Mira más tranquilo como quiero, espera nada Pero me pensé en mi serra, me gritaba su plaga ya desgastada Acerté su llanto, solo por diversión En la arena, bien peor, espectáculo que humillación El peque brillaba en sus armaduras de oro Pero caían como mosquias en el lodo Sin decoro Coro, no Era el gremio, el frac de los perros de Jenny Sánchez Ese estafador que se triste de mujer con sus fraudes y disfraces Me reía en su cara mientras se retorcía entre polvo y la sangre Sufrí pronto, veía Nos deje morir como los débiles que son Me recosté en la base, disfrutando su perdición Uno a uno caían sin gloria ni honor Son armonía y la música para mí, en su propio terror Acerté su llanto, solo por diversión En la arena, bien peor, espectáculo que humillación El peque brillaba en sus armaduras de oro Pero caían como mosquias en el lodo Sin decoro Era el de gremios, ya en los perros de Jenny Sánchez Ese estafador que se triste de mujer con sus fraudes y disfraces Me reía en su cara mientras se retorcía entre polvo y la sangre Sufrí pronto, veía Los deje morir como los débiles que son Me recosté en la base, disfrutando su perdición Uno a uno caían sin gloria ni honor Son armonía y la música para mí, en su propio terror Sus gritos eran dulces, aunque tracer Ver a los perros traidores en su último que hacer Mientras Irene gritaba su voz como un trueno Su máscara cayó, mostrando su rostro lleno de veneno Fly, me gira mi historia y mentiras Con armaduras doradas y armas vacías Irene Sánchez, el hombre disfrazado Tu troco barato no te salvará del pecado Te observé mientras agonizabas tu rastro distorsionado Ahora solo eres un bebé en este mundo destrozado Que me den el olvido, y denle, y denle Que a mi fa y me lo aplastaré Como las cutadas que hasta son